Dentro de la política de lucha contra la defraudación y el contrabando aduanero, la incautación de mercaderías ingresadas al país sin pagar derechos de aduana ascendió a 30.990.018 quetzales entre enero y octubre de 2018, informó hoy el Intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Cuerner Robay, durante la presentación de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero 2018-2028. En el marco del primer congreso contra la defraudación y el contrabando aduanero celebrado en nuestro país. Desde las mercancías con mayor índice de incautación, tenemos lo que es la ropa, los cigarrillos, calzada, liconiendas, perros de dulcea, cerdos, huevos, medicamentos, tejidos y maíz sandalina. Asimismo, precisó que la intervención oportuna de las autoridades permitió recuperar 208.409.561 quetzales tras ajustes en aduanas al 31 de octubre, lo que consecuentemente permitió la mejora de la recaudación tributaria. El crimen transnacional, que eso es lo que estamos enfrentando, no es el señor jornalero que trabaja en la frontera para ganarse un jornal, no. Atrás de él hay unas organizaciones muy poderosas del crimen de franqueza. De manera que no hay más que apoyar esta iniciativa de parte de la SAT y del gobierno guatemalteco con toda la energía posible. Respecto al combate de los actos ilegales en cuestión, se destacaron las 235 acciones interinstitucionales que permitieron obtener avances en ese sentido, entre ellas 115 operativos realizados por la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, DIPAFRONT de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, además de 91 allanamientos llevados a cabo por fiscales del Ministerio Público, entre otros. Con estas acciones nosotros buscamos que los procesos sean transparentes y deseamos que los guatemaltecos podamos cumplir las leyes, subrayó al respecto el Vicepresidente de la República, Chapet Cabrera. El cambio empieza en la mentalidad de los guatemaltecos. El resto es asumir los compromisos para acabar con los flagelos que dañan nuestra salud, economía, seguridad y convivencia social, añadió Abel Cruz, Superintendente de la SAT. Para TSEA TV Informo, Noe Pérez.